¿Qué es ganar? ¿Dónde están los límites? Siempre hay nuevos desafíos, más grandes, más ambiciosos. Preparación, trabajo, persistencia, coraje. Imaginación, inteligencia, corazón. ¿Qué es un ganador? Más allá de lo que somos, más allá de dónde hemos podido llegar. Lo que cuenta es a dónde vamos, lo que podemos llegar a ser. Ganar no es vencer a otros, sino superarnos a nosotros mismos. Leyla Kawinat.